D. Manuel acaba de ver su bote. ¿Cómo se siente? Me siento orgulloso, pero enormemente. Ha sido duro, ¿no? Disculpe. No te preocupes, D. Manuel. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Todo lo que teníamos, todo, nos dio al mar. Por el trabajo de mi esposo, que era el pescador artesanal, y yo he trabajado siempre en la mar. Y el mar nos quitó todo. Hay otras familias que están detrás de mí, están con la misma esperanza que tengo yo, y que vamos a volver a trabajar por la familia. Todo sea por la familia. Bueno, esa persona a mí es como un metro se le decía. Quiere decir nada, realmente. Y ahora voy a tener mi bote y realmente voy a salir a la mano y voy a salir contento, porque una gran inversión, un bote tan grande y un botón tan grande. A Dios, gracias a Dios, y a ustedes, porque la verdad, las cosas que esta obra que están haciendo ustedes, yo sé que es un grupo de personas nobles, y que esto, bueno, ojalá fuera así todo el mundo, sería precioso. Después de terremotos y maremotos, en dos días más ya estaba un delegado japonés, de Curuloja japonesa en Chile. Teremotos causaron daño, pero maremotos mucho más. Hacer una pesca nos facilitó la lista de pescadores que realmente necesitan ayuda por problemas de crédito. Exactamente. Luego del tsunami, recorrieron las caletas, hablamos con los pescadores, e hicieron una campaña televisiva en Japón. Se recaudó un fondo de 2 millones de dólares más o menos. Solo pescadores, no para casa, no para la pesca. Un saludo por la Cruz Roja y por la embarcación que me llegó y el motor. Tengo el honor de participar en esta primera etapa de la entrega de botes donados por Cruz Roja chilena con fondos aportados por Cruz Roja japonesa a personas que están fuera de otro programa de ayuda. ¡Gracias! ¡Gracias a Japón! ¡Gracias! Pablo, doyale el agua allá. Es emocionante en realidad. Ellos creen que uno no se da cuenta, pero sí que se da cuenta de sus caras, de sus gestos, de su manera de mirar, que a muchos se le pusieron los ojos brillosos. Entonces, eso emociona. ¡Gracias por ver el video!